No hay por donde Más fiambrín Y menos jamón crudo Bendito es el lugar Aquí comienza Manos a la Vida Ese abrazo radial en que nos confundimos hacia la solidaridad Con la conducción de José María Penebianco Abelardo Galliel Y la participación especial del joven Lautaro Cómoda Manos a la Vida Y que la vida sea tu obra En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Muy buenas nochecitas ¿Cómo están todos? Aquí comienza Manos a la Vida Y que la vida sea tu obra Quien les habla José María Penebianco Aquí enfrente mío Mi querido compañero, colega Mi Bobby Superstar Abelardo Galliel Hola José Déjame saludar a toda la audiencia Hoy en este primer programa Espero que les guste esto que vamos a hacer Y que bueno, con todo el corazón Con el corazón Con el corazón Eso vale aclarar Es algo que vamos a estar repitiendo Durante todo el programa Con el corazón Con el corazón Se hace la vida Con el corazón Con el corazón Bueno, y se metió Se metió Con nosotros está El joven Nuestro recambio comunicacional Porque nosotros ya estamos centrados en años Lautaro Cómoda Hola Lauti Futuro de la radio Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Lautaro nos va a estar acompañando Va a estar con nosotros Va a estar diciendo Todo lo que tiene que ver Con la comunicación Que tenemos con ustedes Así que bueno En un fin de semana Movidísimo Que tuvimos Muy, muy divertido Sobre todo Muy activo Un poco accidentado también Ahora vamos a decir por qué Pero estuvimos el domingo Con Abelardo En lo que fue La bicicleteada De los chicos del barrio Los Troncos Hermoso Que estuvo genial Estuvo fantástica Estuvimos haciendo una bicicleteada Salimos desde el Faro Desde el camping del Faro Y llegamos hasta Miramar Andando Y en Miramar Nos esperaba toda una contingencia De gente que ya había ido En camionetas antes Haciendo Viento en contra Viento en contra Haciendo una Una choripaneada Bueno Ya que estamos Me gustaría Preguntar Ya que estamos al aire Del chiquito Que se tragó El contenedor Yendo en la bici El momento fue feo Realmente ese momento Fue feo Porque bueno Se ensangrentó mucho Y que le mandamos Un beso grande Desde acá Y esperemos que Que esté todo bien Muac 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 Pero hay otra donación Que está abierta ¿Cuál? Que es para los chicos del Faro Los chicos del Faro Sí Tienen que hacer Un juego de inodoro Bidet Y accesorios de baño Todo eso fue la plata Que recaudamos Con los choripanes Bueno Una jornada también Un poco accidentada Porque empezamos a hacer Los choripanes En una especie de quincho Pero como llovió mucho Se empezó a inundar el quincho Y ahí nos tuvimos que meter Armamos tipo una carpita Con unos caballetes Y pusimos arriba Un mantel plástico Y todos abajo Comimos choripanes abajo Como si fuera un campamento De los viejos No de los de ahora Que los campings Son mucho más completos Se llevan vino De días alcohol Bueno Y uno de los chiquitos Gonzalo Nos pidió un tema Un tema de Luis Fonsi Y así que se lo mandamos a él Y al chiquito accidentado Por su pronto recuperación Por su pronto recuperación Fuerza Vamos Y seguimos con manos a la vida Tu sonrisa bate oro Y tu pelo ni se diga Pero lo que más me gusta Es tu bella geografía Tus ideas me convencen Saben bien lo que hay que hacer Pero lo que más me gusta Es tu forma de querer Y no te cambia por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna Que se que el mundo entero No te cambia por ninguna Eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna Que se que el mundo entero Y no te cambia por ninguna Ahora en manos a la vida El momento más pro del programa El rinconcito de los pro Proverbios Bueno, y acá estamos con esta primera edición De esta sección que construimos entre todos En estos tiempos tan difíciles, tan intolerantes y violentos Que, bueno, ustedes saben, nos damos un lugar para la reflexión Y los invitamos a que manden las suyas, si quieren Si es que florece esa imaginación que yo sé que está en ustedes Sí, ¿a qué mail, Lautaro? Bueno, pueden escribirnos al rinconcito de los proverbios Arroba, manos a la vida Y que la vida sea tu obra Todojunto.com.ar.net.org ¿Lo puedes repetir, Lauti? Sí, nos pueden escribir Al rinconcito de los proverbios Arroba, manos a la vida Y que la vida sea tu obra Todojunto, todojunto no lo escriben Todojunto va O sea, cuando estoy diciendo todojunto Es que lo tienen que escribir sin espacio .com.ar.net.org Que son las siglas de una organización no gubernamental Que es manos a la vida Y que la vida sea tu obra Sea tu obra ¿Y cómo tiene que hacer la gente, Lauti? No, tienen que dejar su nombre completo Su número de documento Su mail Para que ya quede guardado en nuestro sistema De contacto Y su número de teléfono Fijo O celular Opcional En diferentes Situaciones Bueno, ya en la computadora Estamos viendo Que el primer mail que nos llega Es de Mónica de la Perla ¿Y qué nos dice, Abelardo? Ella nos dice Nos manda una de sus reflexiones Dice No tenía miedo a las dificultades Lo que le asustaba Era la obligación De tener que escoger un camino Claro Un camino Escoger un camino Significa abandonar otros ¿No? Qué bonito Uno piensa ¿Cuántas veces Se encuentra ante la posibilidad De escoger y no lo hace? Muchas veces Se la guarda A las ganas, ¿no? Lindo proverbio este Sí, sí, sí Muy lindo Para reflexionar Muy cierto Y a uno le pasa Yo me atrevería a decir Que hace casi como comprar pan Le pasa a uno esto Todo el tiempo Fidazas Miñones Flautitas Flautitas Me gusta hacer a la uti Bueno Y yo esto me motivó Y escribí uno, ¿no? Porque Un proverbio Sí, sí Un proverbio Me agarró así La imaginación Por este juego con la gente Y Dice más o menos así Como que La idea De estar juntos No siempre Rondante, ¿no? En estos tiempos No siempre tan Tan en boga Es la de estar juntos Es la de estar juntos Para hacer más liviana La carga, ¿no? Como que O sea, no es estar juntos Por estar Como la vaquita de oro Claro Como la vaquita de oro Cuando se juntan las manos Y juntos cooperan Para darle una felicidad A la persona Que está en el medio Para darle impulso también O no, padre No estar juntos Sino hacer algo juntos Eso sería Claro Hacer algo juntos Y que la carga sea más liviana No solo por juntarse Por juntarse Como una pluma Como una pluma Los chicos ahora Yo creo que Ese es un lindo mensaje Hermoso Hermoso Tan lindo como esta canción Que vamos a escuchar ahora Que es una muy linda versión De Color Esperanza Yo la descubrí En un viaje que hice azul Y me la pasó un amigo Y esta canción es de Daniela Romo Y es una linda versión De Color Esperanza Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color Esperanza Tentar al futuro Con el corazón Bueno Llegó el momento De mostrarles Una editorial Muy linda Una editorial Que yo encontré Por Youtube Que es del Negro González Oro Para nosotros Un ícono Un referente Una persona muy Muy buena Muy bondadosa Así que bueno Los dejamos compartiendo Esta emotiva editorial Aquí en No hay por donde Y que la vida Sea tu obra Tenía ganas hoy De empezar Hablándole al oyente Ni siquiera a ustedes Digo al oyente A ver Cuando Le pregunté Donde vivía Y me dijo Que en el centro Le dije Bueno en que zona Y me dijo Me da vergüenza Ciertelo Le dije Mostrámela Y desde el sábado Me estoy preguntando Por que me conmueve tanto Porque me estaba mostrando A mi Ante sus compañeros Primaria Primero Y de la secundaria Después Y me preguntaba En que había En que me había Conmovido Este muchacho Digo La vida me fue Haciendo crecer Y estoy orgulloso De haber crecido Sin duda Me di cuenta No tenía traje Y quizás me he equivocado En verano Ganando dos pesos Y yo vivo Tomando champán francés No está mal Tener amigos Millonarios No es pecado Ser millonario Porque leo Los mensajes Me llegan En el facebook En el twitter Negrito No afloje Negrito Danos una mano Negrito Seguí cantando Alegrame la vida Porque tengo una vida De mierda Lo lamento Ahora en manos a la vida Consejos De corazón A corazón Un momento de agarrar El computador Y leer los mails Que la gente Nos manda El primero Es de María Marta Del barrio Dos de abril Hola Abel María Y Lauti Les escribo Porque sé De su espíritu Solidario Anoche Los recolectores De basura Atropellaron A mi perra Lola Y está en la clínica Veterinaria Ay Se está muriendo La están operando De cadera Y estamos necesitando Dadores de sangre De cualquier grupo Y factor Se puede A los perros También Se puede Recuerden que Como dijo Emil Heisenhau En el 1847 En Austria Cualquier persona Que pueda donar sangre A un perro Le devolverá la vida Al mejor amigo Del hombre Que lindo Cierro comillas Está muy bueno Y como es el número Lautaro Para que se puedan Comunicar con esta señora Con esta señora Se pueden comunicar Al 155 65 7688 Y en la 155 65 7688 Bien Una regla de oro Es genial Este chico es genial Bien Esta señora Vive en Ah No le podemos dar No No le podemos dar No le vamos a dar No le dicen de producción Acá hay otro mail De Claudio del Centro Hola muchachotes No estoy atravesando Un buen momento Mi novia Juana Me abandonó Creo que me vio En una situación Comprometedora Con una chica Que para colmo Me terminó rebotando Quería saber Cuál es su consejo O si tienen alguna De esas historias Que siempre leen Muy buen programa Me encanta Su re buena onda Bueno Gracias Claudio Muchas gracias Gracias Mucho para decir Más que es pecado Lo que estás haciendo No se me ocurre Así que A lavar los piecitos A la Concurre a su parroquia Más cercana A su parroquia Más cercana No 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 hay mucho Y ya nos fue el tiempo Volando Lo tenemos que dejar Hasta la semana que viene Muchísimas gracias Por estar junto a nosotros ¿Qué tenés para decirnos? Queridísimo Queridísimo Lauti Para este Cierre del programa Les quiero decir Recuerden ser buenos Solidarios Y acordarse De que un granito De arena Hace A la playa Que quisiera que los hijos Que tengamos fueran Como tú Como tú La primavera Como tú Una vez primera No haya nadie Que me quiera Como tú Mi vida entera Tú Tú Mi vida entera Tú Tú Mi vida entera Tú 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 Tú